Y el último, este muchachito que está acá, La Roca, ¿por qué? Hoy es el día mundial del rock. ¡No! 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 ¡What the fuck! ¡La bruta la sacaste! ¡Dejemos de robar por dos años! ¡Chorro! ¡Chorro! Bueno, le mete un poco de onda, dejálo, pobrecito, es un nene. Bancálo, los otros dos tuvo un bueno y le metió el último. ¡Chau, páchanse! Llevá la gente, ¿no? No, no, eso no. ¡Defienda, defiéndase eso! Un día como hoy, pero en 1985, se realizó un recital que fue el Live Aid, que fue para darle ayuda económica a Etiopía. Sí, el famoso Live Aid. Y tuvo muchas buenas repercusiones, por eso a partir de entonces se instaló como el día mundial del rock. Sí, eso está bien, eso está genial, pero ¿qué tiene que ver ese chabón con el día mundial? Él es The Rock. ¿Por qué es The Rock? The Rock. Pero es La Roca, no es el rock and roll. Pero bueno. Es The Rock. Ignacio Zulberti. Ignacio, no le pido que se pare, ¿no? Grandote jugador de básquet, de gimnasia. Estamos probando el croma nuevo. No tiene mucho sentido, más que eso. Que haga un Air Jordan. Mirá. Hacelo volar hasta el aro. Y la vuelca, 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 la vuelca. ¡Bien! Impresionante, Papini. Mirá cómo festeja. Vamos de vuelta. Tratemos que sea un poco más real. A ver desde ahí. Ahí está. Ahí está. Air Jordan. Salta, Papini. Hacia el aro. Mirá, la vuelca. Atención. La última, la última volcada. Ahí va. Tiene la pelota. Atención. Tiene la pelota en sus manos. Vamos. Va la volcada, Papini. Va la... Muy bien. Ese quedó bueno, ¿eh? Ya estamos haciendo dibujitos animados en vivo. Dos tiros cada uno. Vamos, Papini. Puso la presión. Atención. Bloquísimo. Ni cerca. Segundo, Papini. Ni cerca. Ahí va. Tenemos esta. Tenemos esta. Un segundo. ¿Perdón? Eh. Ah. La pelota, la pelota. Ah, ok. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uh! ¡Uh! Atención, atención, atención. Ay, 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 ay. Esa es ruquita. Él la tiene que meter, señores. A ver. Guardar el auto. Vamos, dale. Si pasa, la agarro. ¡Uh! En los huevos. ¡No! ¡Eh! ¡Ah! Bueno, está bien. Es imposible. Vamos, Papai. ¡Bien, Papai! ¡Uh! Vamos, Ignacio. ¡Sí, sí, sí! ¡No! Una más, la última. Esta le tengo fe. Vamos, Nacho. Vamos, Nacho. ¡Sí! ¡Ay, mamá!